Y luego con el tema de Hendrik, al final Fabricio Romano terminó confirmando algo que comentamos que empezó como un rumor que parecía una tontería pero que al final se ha puesto más serio de lo que parece porque efectivamente al final Florentino se tuvo que poner en su sitio con el Palmeiras y decirles pero vosotros de qué vais, ¿vale? Al final si es que esta gente tiende lógicamente a mirar demasiado por su producto y aunque se han llevado ya toda la pasta de Hendrik o una buena parte de ello, lo cierto es que todavía Fabricio Romano confirmó que efectivamente el Palmeiras le ha intentado volver a convencer a Florentino para que deje a Hendrik otro añito más en el equipo brasileño concretamente hasta enero y Florentino lógicamente ya les ha dicho que se pueden peinar con Colonia que desde luego el Madrid no está para pagar fichajes y luego dejarlos lógicamente más de lo deseable en sus clubes de procedencia ¿Por qué? Pues porque Hendrik lleva desde 2022 en el Palmeiras, ¿vale? Fichado por el Real Madrid pero en el Palmeiras y lógicamente ya va siendo hora de que venga el Real Madrid. Por supuesto nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer Florentino ya se lo ha hecho ver que lógicamente no es normal que después de ficharle, después de llegar a un gran trato después de darles la pasta que le vamos a dar, que todavía traten de sacarnos un poquito más porque hombre, lógicamente ya una cosa es ayudar y otra es abusar porque ahora mismo el Palmeiras está entrando ya en ese terreno del abuso de cómo ahora está Hendrik despegando entonces nos lo quedamos para lo mejor y lo que más nos convenga a nosotros pues no. O sea, evidentemente Hendrik se tiene que reincorporar con el equipo se tiene que incorporar de hecho al equipo en julio de 2024 así que que no mamoneen tanto porque evidentemente creo que es un jugador que va a ser importantísimo para el Real Madrid y que precisamente por eso tenemos que tener claro que tiene que contar desde ya para el equipo blanco o sea, no podemos andar perdiendo más el tiempo, no podemos andar con historias el Palmeiras se tiene que convencer de que lógicamente le ha dejado marchar ha recibido un dinero por ello y va a recibir más así que lógicamente que no nos toquen más los pelendengues porque evidentemente el Real Madrid tiene que seguir su curso Hendrik seguramente querrá venir ya y no queremos más tipo de demoras ni de retrasos ni de nada porque estamos poniendo bastante, bastante a cambio así que venga, no vengáis con más historias